Hola amigos de El Universo Mundial, acompáñenme a conocer el stand de la CONMEBOL acá en Catar. Sueño grande, dice la cancha pequeña que se ha instalado acá. También podemos observar la Copa Libertadores, 2008, campeón, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador, nuestro único representante ecuatoriano en conquistar este trofeo. Seguimos recorriendo y podemos observar también a turistas como se toman fotos con las diferentes copas de la CONMEBOL. La Copa América Femenina Colombia 2022, la Copa América ganada en el 2021 por la Albi Celeste Argentina, la Copa Libertadores, nuevamente vemos a Liga de Quito ahí y a la Copa Sudamericana que si le hacemos un poco de zoom podemos observar el 2022 independiente del Valle que ya la ganó dos veces al igual que años atrás la ganó en aquella vez Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vemos un árbol, cómo están instauradas las diferentes copas que entrega la CONMEBOL y bueno, diferentes stands que sirven para la atracción turística de extranjeros, nativos de este país y también de los sudamericanos que se han dado cita acá en la Copa del Mundo Catar 2022. Este es el informe que tenemos para ustedes para el Universo Mundial. Gracias. Gracias. Gracias.